Esto pasó en Radio Noticias. ¿Cómo le va? Bueno, resulta que el 16, 17 y 18 de diciembre es la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, y en ese sentido la gente de la Comisión de la Fiesta está preparando eventos para poder generar esa fiesta. Estamos con la Presidenta de la Comisión, Rocío Quiroga. Buen día, Rocío, ¿cómo está? Buen día, ¿todo bien? ¿Y vos? Hola, Carlos. Armando eventos, ¿no? Exactamente, nuevamente estamos haciendo un nuevo evento para la Fiesta Nacional del Sol y la Familia, para recaudar fondos para lo que va a ser el tercer fin de semana, de diciembre, así que estamos muy contentos de poder anunciar que el sábado 10 de septiembre, 21 horas, vamos a realizar una Pizza Libre Show de la mano de la Jirafita Pizzería y de Federico Berni, que va a estar presentándose, haciendo algo lindo, cantando para todos nosotros. La verdad es que la propuesta tiene que ver con la colaboración de los comerciantes, de los artistas, es mucho el engranaje que se pone en funcionamiento para llegar al objetivo final, que es la Fiesta Nacional, ¿no? Claro, exactamente, es mucho el trabajo que se hace previo a la fiesta, así que siempre tratamos de hacer eventos mes a mes y estamos muy contentos que los comerciantes nos colaboren, nos ayuden. Como su vez también, los artistas, porque, bueno, Federico estuvo en la edición pasada y ahora cuando le consultamos si estaba disponible, si no tenía nada que hacer el sábado y se podía presentar, la verdad que dijo con mucho gusto, así que estamos muy contentos que nos sigan apoyando a los artistas locales también. Repetimos entonces, lugar, fecha y hora. Bueno, va a ser en la pizzería La Jirafita, Chiosa 2858, de San Bernardo, el sábado 10 de septiembre, 21 horas. La entrada tiene un valor de 1.700 pesos por persona, incluye entrada, plato principal, que sería la pizza libre y el postre, con una bebida. Así que los menores también, menores de 10 años, pagan 850 pesos la entrada, así que ya están a la venta, la pueden pedir y reservar. Tenemos muchas reservas ya, así que no se duerman. Gracias, Rocío. No, gracias a vos. Bueno, entonces preparándonos para la fiesta del Sol y la Familia, 16, 17 y 18 de diciembre, esta pizza libre show, el próximo 10 de septiembre. Una cosita más te pido, ya estamos cerrando el móvil, pero una cosita más, si hay algún anticipo de algún número que ya estén hablando para que pueda ser parte de la fiesta. No le quise hacer esa pregunta tan incómoda, porque, bueno, se la voy a tener que hacer en nombre suyo. Claro, ya se están perfilándose, claro. Pero es que ya estaba bien hablado por privado, bueno, no importa. ¿Están barajando algún artista para la Fiesta Nacional del Sol y la Familia? Bueno, es una pregunta que nos hacen bastante. Bueno, me la hiciste vos hace un ratito y ahora, Carlos, ¿no? Así que sí, estamos viendo ya, estamos tratando de ver a quién podemos traer, qué posibilidades tenemos. Está complicado, como yo siempre lo digo. Así que pedimos la colaboración de todos los comerciantes y toda la comunidad que nos compren una buena colaboración. Que queremos hacer algo lindo, año tras año tratamos de superarnos. Así que vamos a ver este año qué podemos hacer para que la fiesta y el partido de la costa, en realidad, porque es la apertura de temporada, salga muchísimo mejor de lo que salió el año pasado con la Bersuit. Así que estamos barajando varias opciones y espero que nos colaboren y que nos ayuden y que nos apoyen para que todos podamos disfrutar de la fiesta, porque la fiesta la hacemos entre todos. Así que, bueno, gracias a los comerciantes también, que ya sacamos la publicidad y se están sumando. Así que se pueden contactar con nosotros también, el que quiera publicitar con la fiesta, que tenemos una persona a cargo de eso para que, bueno, empezar a recaudar. Bueno, así que la respuesta está, sí se está hablando, por supuesto. Yo imagino que la primera reunión después de la fiesta, de la fiesta anterior, la primera reunión debe haber sido, bueno, ¿qué hacemos con los números artísticos? Lo primero que debería haber hablado. El objetivo es grande, importante, a cumplir, pero bueno, lo tienen, ¿no? Muy bien. Mecha, hasta luego. Gracias. Adiós. Somos Radio Noticias.